Más de 100 contenedores fueron entregados por la empresa Veolia para las basuras en Barranca Bermeja. Esto con el compromiso de que los ciudadanos depositen los residuos sólidos en estos espacios. Con mucho placer pues hacemos el día de hoy entrega de estos elementos a la ciudad de Barranca Bermeja. ¿Qué es? Este es un sistema de contenerización, como ustedes pueden ver, son contenedores de gran capacidad que vamos a ubicar en ciertos puntos de la ciudad estratégicos que ya hemos identificado que de pronto nos están convirtiendo ciertos sectores en puntos críticos. La idea es ubicarlos para que los residuos sean depositados allí de una forma muy organizada. Queremos decir que esta contenerización o este sistema tiene varios componentes y no solamente colocar una caja de fibra en sitios para que le echen la basura, sino que esto tiene un componente importante de cultura de la comunidad. Los contenedores tienen la capacidad de ser depositados por el camión, por el nuevo sistema de agarre para depositar las basuras. Que la comunidad los acoja, los entienda como un elemento que nos va a ayudar en la organización y en la belleza de los entornos, que los cuide, esto por un lado. Que la administración aquí presente también entienda esta colaboración que entregamos para la ciudad de Barranca Armeja. Estos estarán ubicados en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el fin de que se evidencie menos residuos. Aquí hay una gran inversión de la empresa Veolia para que nos pongamos a tono en el manejo de los residuos, sobre todo en algunos sectores en donde hemos encontrado una falta de cultura que definitivamente es un atentado contra la ciudad. Seguimos trabajando, organizando, limpiando, todavía hay unos puntos críticos que se requiere el ejercicio de la autoridad policial y desde acá hago ese llamado. Todos estamos trabajando unidos, los rectores de los colegios, los presidentes de Junta de Acción Comunal, las secretarías, tránsito, todos estamos muy unidos para rescatar estos sitios. Se espera que las personas tomen cultura ciudadana al momento de cuidar y depositar estos nuevos contenedores que servirán para el orden de las basuras en la ciudad.